En esta oportunidad estoy acá en San Antonio El Pajonal y quiero compartir con ustedes algo de la gastronomía salvadoreña. Se trata de un cerdo asado, pero en esta oportunidad pueden observarlo en un cerdo completo, donde ya le hicieron sus toques ahí. Y quiero demostrarles ahí cómo se da acá. Acá tenemos ya porciones buenas. ¿Cómo es el plato de comida? A cinco dólares. ¿Es lechón o un cerdo normal? Normal, ¿verdad? Normal. Ok, entonces no es lechón. Y aquí podemos ver cómo acompaña la porción de cerdo con sus frijolitos, chimón y dos tortillas tostadas. Ese es el costo de cinco dólares tiene. Y si quieres también acompañarlo con limón, lo puedes hacer. Así que también lo puedes acompañar con tu bebida favorita. Pero sí, lo que nos llama la atención es este cerdo asado. ¿Cuánto tiempo tardan en cocinarlo en su totalidad? En 20 minutos, 25. En 20 minutos, 25. Por ejemplo, ¿esta parte de acá ya está o le falta? Le falta. Como aquí hay que sacar los pedazos, ralearlos y volverlos a tirar a la parrilla. Ah, o sea, es el segundo cocimiento. Sí, pues. Pues, pueden ver acá. Y lo afianzan entre los huesos. Y ya está despellejado, ¿verdad? Ya. Aquí ya no tiene lo que es el cuero ni la lonja. Y si yo quisiera comprarlo completo, ¿lo venden ustedes? Digamos, yo digo, miren, yo quiero todo lo que es el cerdo. ¿Cuánto costaría el cerdo así? Por ejemplo, este tamaño. 300 a 350 dólares, ustedes pueden adquirir todo lo que es un cerdo, ya como este, para que ustedes puedan tener en una celebración familiar, en una boda, en un 15 años, lo pueden disfrutar. Así que si quieren algo alternativo, acá lo tenemos en San Antonio del Pajonal. Así que con estas imágenes me voy despidiendo y muchas gracias por atendernos y dar a conocer esto que es parte de la gastronomía salvadoreña. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo en tu perfil personal o también no olvides suscribirte en mi canal de YouTube como Jason Galvez SV. Así que los dejo con estas imágenes y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.